Pongan dime a Alejandro Lerner, ¿qué se llama? No hace falta No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando llores o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insistas No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta que te quedes No hace falta que te quedes No hace falta que te quedes Solo cambia la escena La escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañes No hace falta que te quedes No hace falta que te quedes Que es mentira que no existe No hace falta que te quedes 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 No hace falta que te quedes